Cada fin de año la promoción del 98 se reúne para cenar y Pedro y Carlos quedan en verse pronto. Quedar para comer sería una buena idea, pero a Pedro le gusta la carne al punto. Y el punto es que Carlos no come carne. Un partido en la canchita, mientras Carlos no para ni un gol, Pedro no para con la mudanza. Pero vuelve a llegar fin de año, esa época especial donde todos nos volvemos a encontrar. Es tiempo de encontrarse. Este fin de año, viaja con Cabify.